Con el triunfo de los Olmecas arrancó la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol 2011. El Parque Centenario 27 de febrero lució lleno total. Familias enteras, jóvenes, adultos y bellas mujeres estuvieron presentes en el inicio de la temporada. Hasta quienes no creíamos que se divirtieran lo hicieron bailando. El encargado de hacer el primer lanzamiento fue el diputado José Carlos Ocaña. Como batallor fungió el alcalde de centro Jesús Salí y Roger Pérez Éboli como receptor. Dramáticas fueron las primeras entradas en donde por un largo tiempo el marcador fue de 3-0 a favor de los petroleros de Minatitlán. Mientras que para animar la porra de los Olmecas se valía de todo. Personajes conocidos en el estadio, Música Viva, Ede Canes, La Mascota, El Pollo Layo y hasta El Chavo del Ocho hicieron que el ánimo no decayera. El estadio está muy bonito y todos y todas le vamos a los Olmecas de Tabasco. ¿Cómo ves el partido? Lo veo bien y tú. Igual, igual bien. Pues, pero pues yo creo que tú. Ahorita vamos perdiendo, pero yo les mandé de las señas, las señas, como se mandan las señas. Y fíjate bien, y cómo se batea, y se batea. Mientras muchos se encontraban desesperados por el marcador, otros se la pasaban comiendo y las mamás que llevaron a sus hijos pequeños mejor los arrullaban. Eso sí, los aficionados al béisbol de hueso colorado, siempre siguiendo cada picheo, bateo y carrera, confiando en los Olmecas de Tabasco. Bastante bien, veo que hay mucha gente y veo que la gente está respondiendo a esto, es bueno. ¿Usted siempre acude aquí al centenario? La vez que se puede, aquí estoy. ¿Cómo ve el futuro de los Olmecas en esta temporada, señor? Pues se ve que se reforzaron, esperemos que esta vez les vaya bien. Muy bueno, está muy buena el inicio de la temporada, esperemos que nos lleven a los play-offs los Olmecas. Ya nos toca a Tabasco que nos representen bien en béisbol y vamos a estar aquí apoyándolos todos los días. ¿Siempre viene cuando es temporada? Claro, siempre venimos aquí a apoyar a los Olmecas, en la buena y en la mala, esperemos que ya más en las buenas ahora. Pues la verdad el arranque ha sido bueno, está siendo emocionante el partido, lástima que vamos abajo en el marcador. ¿Qué espera de los Olmecas en esta temporada? Pues primeramente llegar a los play-offs y vamos por el campeonato. Después de algunas horas y con el apoyo a todo lo que daba, Michelle Abreu logró llevar a los Olmecas al triunfo con el marcador final 5 a 4 sobre los petroleros de Minatitlán. Con información de Armando Cortés, Azteca Noticias.